Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos, nuevo vídeo. Hoy vamos a ver el nuevo tráiler, tráiler gameplay, ojo, tráiler gameplay del juego de Bleach, ¿vale? Del nuevo Bleach Rebuild, que tiene una pinta espectacular. Yo no os voy a mentir, en cuanto salieron las dos o tres primeras imágenes estas que... Voy a poner esto aquí. Que medio se filtraron, no sé qué. Me daba tufillo a party game, a juego rollo como el de One Punch Man, ¿vale? De este tipo, ¿vale? De este tipo, de los últimos party game que ha estado sacando Bandai Namco. Pero, amigos, nos hemos equivocado. Parece ser... Bueno, me he equivocado, porque a lo mejor no todo el mundo piensa como yo, como cosa lógica, parece ser que el juego va a ser más profundo de lo que parece e incluso competitivo. Algo que yo creo que nadie, nadie se esperaba, ¿no? Nadie se esperaba algo así de que... Venga, vamos a anunciar un juego de Bleach, ahí, super random, no sé qué, el nuevo Bleach, Rebuild of Soul, que es como se llama. Eh... Y luego resulta de que el juego, además de que se ve muy bien, eh... va a ser competitivo, ¿vale? O va... O dentro de... Va a tener muchas mecánicas de juego competitivo, que ahora veremos y ahora os explicaré algunas de ellas. Las que sé, básicamente. Antes de nada, vamos a ver el nuevo tráiler. Dale al play, señor Jim. Je, 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 je. Bleach, Rebuild of Soul. Ahí estamos. Perdonad por el fondo blanco. Estoy en mi salón, ¿vale? Donde tengo el aire acondicionado, porque en mi habitación ya no se puede vivir. Ya sabéis que en verano me mudo, o sea, me mudo de sitio. Luego ya volveremos... Eh... Como siempre, ¿no? A... A donde... Donde suelo grabar, normalmente. ¿Vale? Ahí estamos. Como podéis ver, el aspecto gráfico es... Excelente. ¿Vale? Es rollo así, cel shading, anime, guay. Nada del rollo de... Realista o porquería como el Jam... El Jam 4. ¿Os acordáis del aspecto gráfico del Jam 4? Pues sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Tenemos a Viyakuya. Contra... Contra Ichigo. Mirad esto. Como podéis ver, eh... El juego se ve de locos, ¿eh? Se ve de locos. Todo esto que estáis viendo ahora, ahora os explicaré un poquillo, ¿vale? Hasta donde yo sé. Hasta donde yo sé. Se ve muy bonito. Sí que es verdad que no se ve dot de puro. En plan lateral totalmente. Pero... Tiene un toque ahí a los... Fighter. En el aspecto visual, digo. A los Naruto, ¿vale? A los Ultimate, quiero decir. Y es increíble, ¿eh? Ahí estamos. Soul Destruction. Pa' adentro. Bankai. Let's go. Se ve de locos. Se ve de locos, ¿eh? ¿Vale? El juego es más profundo de lo que parece, ¿eh? Es más profundo de lo que parece. De hecho, ya os digo. Me ha sorprendido, ¿vale? He leído cosas por ahí que me ha sorprendido muchísimo. ¿Ya se ha acabado esto? No me lo puedo creer. Ah, no, coño. Todavía no se ha terminado. Ah, ese perfil. Has quedado... Has quedado embarazado. Bah, espectacular, espectacular. No, 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 no. No, no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Increíble, 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 increíble. Increíble. A mí me gusta muchísimo lo que estoy viendo Y es lo primero Que vemos así un poco Más de que el juego está bastante avanzado De que el juego lo tenían Ahí guardado Y que el juego está avanzado ¿Vale? Ya no hay nada más Opa, 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 opa Espérate, 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 que sí que hay Ah Nah, 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 nah Ahí está Vale, como podéis ver, no tiene fecha ¿Vale? No tiene fecha No tiene nada, aunque yo pienso Sale para todo, sale incluso Para Play 4, ¿vale? Play 4, Xbox Series, X, S Steam, Play 5, bla 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 Yo pienso que Este juego, cuando se anuncie la fecha No creo que sea una fecha muy lejana ¿Vale? Yo creo que lo anunciarán Con fecha y a lo mejor faltarán Dos, tres meses Para su salida, ¿vale? Cuando den fecha, quiero decir Puede que salga este año No, no lo sé No lo sé porque con el lanzamiento Tan cercano De Sparking 0 No sé yo si Bandai Se querrá pisar un juego con otro Aunque bueno No tiene nada que ver Entre comillas Quiero decir, tampoco No sé hasta qué punto le haría daño El lanzamiento de Sparking 0 Al lanzamiento de este De este Bleach Que Os voy a decir una cosa Y os lo voy a decir ya, ¿vale? No voy a haceros lo de No, ahora al final del vídeo Os cuento No, os lo voy a decir ya Veo más competitivo este juego Que el Sparking 0 El Sparking 0 se ve mejor ¿Vale? También lo digo El Sparking 0 creo que se ve mejor Dentro de lo que ofrece Del aspecto visual Pero yo creo que este juego Se le puede sacar más chicha ¿Vale? Se le puede sacar un poquito más Al tema de La gente que quiera mirarse Cosas Situaciones ¿Vale? Todo este tipo de cosas Los que estéis por el canal Ya me comprendéis Ojo Yo tengo muchas ganas De Sparking 0, ¿eh? Muchísimas, muchísimas ganas Creo que va a ser un juegazo Dentro de su Estilo de juego Pero Me da a mí que este Bleach Va a ser más profundo Más Entretenido En el aspecto de Meterte en el training Sacar cosas Y situaciones Ese tipo de cosas ¿Vale? Bueno El juego se ha dicho ya Que Va a tener Va a ser un Uno contra uno Sin asistencias ¿Vale? No va a haber asistencias Simplemente un personaje Contra otro ¿Dónde vamos a tener Como Una única barra de vida Con nueve almas? ¿Vale? Como con Nueve Con nueve vidas ¿Vale? Nueve vidas Conforme tú vas peleando ¿Vale? Hay especiales Hay cosas Como por ejemplo El Bankai Y todo este tipo De mecánicas Que te van a gastar Vidas Vas a poder utilizar En plan Bueno Utilizo cuatro vidas Y activo el Bankai ¿Vale? Y eso es un poco Jugar Jugar un poco Con De hecho Ahí lo tenéis Arriba Voy a darle a pausa Cállate Dale a pausa Eso es un poco El Mind Game Que va a utilizar El título este ¿No? El título de De Bleach Luego también Hay ciertos golpes Que si impactan Al rival O logramos Colarlo De alguna manera Restará Vidas A nuestro Contrincante ¿Vale? Al igual que Utilizar Los super Los super Los super Especiales Para acabar Un combo Restarán También Esas almas ¿No? Tenemos nueve Almas Nueve Nueve vidas Bueno Almas Estamos En Bleach ¿Vale? Y eso está muy guay Vamos a tener también Mecánicas Defensivas En plan Como el War Cancel Del Dragon Ball En plan Gasto una vida Pero me libro del combo ¿Vale? Ese tipo de cosas Y eso va a estar De locos De locos Ahí está Por ejemplo ¿Veis? Le ha roto tres Se puede ver en el combo De hecho ahí le hace Como un combo rojo Sale una aura roja Que le ha Le ha bloqueado Totalmente Ahí estamos Spiritual Pressure Los Reverse Action También tenemos Como los O sea los Como los Juegos competitivos ¿Vale? Tenemos la barra Obviamente de super Que se irá llenando Conforme vamos haciendo combos Y otra cosa también Que se ha Se ha desvelado Bueno No se ha desvelado Pero Más o menos Si que se ha dicho ¿Vale? Se está Se ha como medio filtrado Y tal De que el juego No va a tener Bueno aquí por ejemplo Ya habéis visto Ha hecho el Outwalking Cuando la barra Llega a cierto punto Aquí la tenéis ¿Se ve el puntero? ¿O no se ve el puntero? Si se ve ¿No? Si vale Eh Otra cosa El juego no va a tener Muchos personajes Parece ser ¿Vale? No va a ser un juego En plan ¿Sabes el juego de Bleach? Yo que sé 50 personajes No Tendrá Pocos personajes Pero Muy detallados Con Con golpes Combos Super únicos Básicamente como el fighter ¿Vale? El fighter ya sabéis Que cada personaje Es un mundo Es totalmente diferente Eh Uno de otro ¿Vale? No va a tener O sea Ni siquiera en plan Bueno El combo básico Es que es igual en todos O el especial básico Que es igual Que es igual que todos No No Cada personaje Será totalmente diferente Y estará muy trabajado ¿Vale? Muy muy trabajado Obviamente habrá DLC Bla 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 Lo típico ¿Vale? Además de Que cada personaje Tendrá pues Su despertar O su Bankai O lo que sea Esto a mi amigos Me ha puesto Cachondo Cachondo ¿Vale? Un juego de Bleach Que sea A ver Porque será Será también Para todo el mundo ¿Vale? Será Tú podrás entrar aquí Sin ser El Goichi Y Oye Esto está Vale Ahí está Sin ser el Goichi Y jugar bien ¿Vale? Y divertirte Pero Si quieres ser Un malito de los combos Un Un fricazo Un tío ahí Que se mire Todo Las cosas A tope ¿Vale? Que te pases toda la tarde Entrenando y mirando cosas Lo vas a poder hacer Así que amigos Muy contento Con este Bleach Rebirth of Soul Tiene una pinta increíble Tengo muchas ganas De que se diga más De ver más De ver más mecánicas Que no sabremos ¿Vale? Que no sabremos Y me alegro mucho De que me hayan dado en la boca Con A mis pensamientos ¿Vale? Porque yo os digo Yo pensaba que este juego Va a ser Pues bueno Uno más Van a aprovechar la franquicia Y nos van a marcar Aquí Un Un eso Tío Como el de One Punch Man Que fue Un desastre O Juegos de ese tipo ¿Vale? O como por ejemplo El Kimetsu no Yaiba Que Aunque el Kimetsu no Yaiba Sea un party game Tiene cosas Yo ya lo dije Cuando subíamos vídeo De Kimetsu no Yaiba Tiene cosas que estaban muy bien ¿Eh? Estaban guay Y que no eran tampoco Tal Pero bueno Tiene un online horroroso Porque Mucho lag y tal Y la mayoría de situaciones Se resolvían Siempre igual Amigos Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Lo que habéis visto De este juego de De Bleach Eh Que pensáis Con lo que os he comentado Con lo que se sabe Con lo que En general Lo que habéis visto en el vídeo Muchísimas gracias gente Un abrazo Nos vemos pronto